Ahora vamos a ver el volumen entre superficies ¿Esto cómo lo voy a hacer? Ya tenemos una superficie que tiene sus propiedades específicas Yo selecciono la superficie, entro a propiedades de la superficie Entro a la parte de estadísticas Y en la parte de general Aquí me indica los datos del proyecto general La parte de la extensión, aquí me está diciendo la parte en 2D y la parte de 3D Tal vez lo que nos interesa más manejar es La triangulación, aquí máxima del área O tal vez nos interese ver la parte de la superficie en metros cuadrados en 2D O la total en la parte de 3D Aquí tengo todos estos elementos, pero yo ya no tengo Lo que corresponde a una volumetría Porque solo tengo una superficie Si yo quiero hacer el cálculo de esos elementos Entre un terreno natural y un terreno de despalme Tengo que crear una nueva superficie A partir de este elemento lo selecciono Y voy a hacer una copia simple Esto lo puedo entrar directamente en las propiedades de AutoCAD Haciendo una copia Una copia simple Le doy copiar Y aquí en la parte de abajo En la línea de comandos me aparece si quiero desplazarlo O moverlo Le voy a dar la D Desplazar Y me dice Que de donde quiero empezar a desplazarlo Es XYZ Entonces yo le voy a dar 0,0 Menos 1 Menos 1 Doy enter Y me doy cuenta que en el Project Browser Me aparece ya otro elemento que dice Terreno natural Entre paréntesis 1 Hice una copia de este elemento En esta sección Entonces yo aquí le puedo dar Simplemente renombrar La superficie En las propiedades Puedo decir que este es el terreno de despalme Poner lo mismo en la descripción Le voy a dar aplicar y aceptar Y aquí tengo dos superficies A pesar de que Estos elementos yo los voy a seleccionar Voy a entrar a Object Viewer Voy a rotar esto un poco Y veo que aquí Voy a darme un poco más de zoom Esa sección Veo que puedo tener Aquí se me ve que se empalman estos elementos Aquí tengo una superficie a un lado de la otra Un metro abajo de la otra Es exactamente la misma superficie Solo que varía La parte correspondiente a la altura Entonces esta de abajo es la de terreno de despalme Y esta de arriba es la de terreno natural Voy a escapar de aquí Y ahora lo que puedo hacer es Un volumen entre estas dos superficies Tengo aquí terreno natural y terreno de despalme Tienen las mismas propiedades Solo que está un metro abajo Voy a entrar a la parte de analizar La parte de volúmenes Volume Y aquí encuentro Y eliminar esta Voy a crear una nueva iteración De estos elementos de cálculo Para sacar el elemento de volumen La superficie base Va a ser terreno natural Y contra que lo voy a comparar Contra el terreno de despalme Y empiezo a hacer el cálculo Y aquí ya me aparece Que tengo un corte De tantos metros cúbicos Y aquí le doy a aceptar Pero estos datos no los puedo tener En alguna tabla A mi me interesaría Tal vez utilizar estos volúmenes Pero ya en una superficie En una superficie de volumen Aquí solo tenemos superficies De De metros cuadrados No tenemos ninguna de volumen Para esto yo voy a crear Una superficie nueva Clic derecho Create surface Y ya no voy a hacer un elemento De thin surface Voy a utilizar Thin volume surface Y ya veo que se me activan Otros elementos en esta sección Aquí en el nombre le voy a poner Terreno natural Contra Terreno de despalme La descripción ya la puedo poner Ahí también En la parte de las De las curvas Para que coincida Lo voy a poner exactamente igual Mismo estilo Y aquí me preguntan ¿Cuál es la base De la La superficie base? Terreno natural Contra que lo voy a comparar Contra el terreno de despalme Y aquí yo puedo utilizar Algún Algún porcentaje De De corte O de relleno Aquí le doy Aceptar Y ahora veo que aquí En esta sección Me genera Un elemento Que se llama Terreno natural Contra terreno de despalme Yo lo selecciono Doy clic derecho Surface properties Y en la parte de estadísticas De nuevo me voy a la parte De volumen Y aquí ya tenemos Ese elemento De corte Y relleno Aquí como no tengo Ningún relleno Simplemente Lo que me interesaba Saber a mi es Cuanto iba a ser Ese volumen De De corte Voy a cortar 663 mil Metros cúbicos Eso es Como podemos hacer Un análisis Entre superficies Un análisis Entre volúmenes De nuestros elementos Para hacer cortes Rellenos Y demás Esto es la sección Entre Comparación de volumen Entre superficies